Jesús Manuel lleva tiempo al frente, según todas las encuestas, Jesús Manuel está ganando, pero dice Chario Hernández y la gente de Juan Zaragoza que los populares van a salir a votar a favor de Zaragoza porque ven que la única alternativa de triunfo real es Zaragoza, porque Jesús Manuel no va a traer ese voto de la periferia. Ahorita Edwin Mundo nos decía que en sus encuestas también Jesús Manuel debe ganar cómodamente y en particular nos decía en la encuesta de Marketing Center, que es la que tenemos con nosotros, que básicamente saldría por cerca de 15%, Aldas dice lo mismo, Aldas Inter dice algo bastante parecido. So, todas las encuestas tienen que entender que Jesús Manuel debe ganar, pero dice Chario Hernández que con 200 mil electores pues pudiera ganar Juan Zaragoza. Ok, licenciada Ingrid Kohlberg, gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Ok, tengo muchas preguntas, pero las respuestas son obvias. ¿Cómo evitar que siga una tendencia en alzada de Zaragoza a básicamente cuatro días del evento? Pues mira, nosotros estamos bien cómodos con la encuesta, nosotros estamos confiados en que vamos a ganar esta primaria. Los números nuestros coinciden con esto que estamos viendo y no tenemos ninguna duda de que vamos a prevalecer el 2 de junio, que es la encuesta verdadera, vela, esto son herramientas de trabajo. Seguro. Pero lo que hemos visto hasta ahora nos hace sentir cómodos con eso. Yo tengo mis dudas de muchos puntos de la encuesta, o sea, tengo, pero parte de lo que planteaba el Ebenave, y por si acaso lo digo porque creo que es un buen encuestador, independientemente, o sea, las encuestas son un retrato de un momento dado, así que hay que entender eso, hay gente que desgraciadamente piensa que la encuesta es para pegarla el día del evento, para mí las encuestas son para marcarme tendencias, y por eso es una herramienta de trabajo tan importante. Benave, una de las cosas que planteé es que en las últimas primeras 400, pero que en los debates hubo un momento de inflexión, un punto favorable a Zaragoza. ¿Ustedes han visto lo mismo? No, fíjate, nosotros nos sentimos que ha sido bastante lineal, que la campaña se ha llevado de forma elegante, y que realmente Jesús Manuel se ha mantenido bastante cómodo en la delantera. Obviamente van a haber altas y bajas en el proceso, como dices, son herramientas que retratan un momento específico, pero nosotros estamos bastante tranquilos con que ha sido una recta bastante lineal. Pero sí, pero la encuesta de Atlas, la encuesta de Nuevo Día anteriormente, y se espera que ahora, plantee que sí ha habido un cierre de brecha. Bueno, por supuesto, y es parte del proceso, esperábamos que eso fuera a ocurrir, ¿verdad? Siempre la ventaja original era muy alta, muy grande, y pues era normal que se fuera acercando durante el proceso. Así que sí, pues esperábamos esto, pero no nos sorprende. Ok, pudiera haber algo parecido, o sea, lo que se plantea, por lo menos de mi parte, mi parte de esto, de nuevo, es mi análisis como analista político, comentarista político, mi análisis es que la razón por la cual yo creo que Jesús Manuel tiene todas las de ganar es porque la estructura de Charlie era la estructura de Héctor Ferrer, y esa estructura es la que está con Jesús Manuel. O sea, lleva tiempo esa estructura política, ese grupo, que no es que siempre va a actuar al unísono, no es que son homogéneos siempre, pero por regla general tiende a ser una estructura que una vez se forma, tiende a haber una alianza interna ahí, salvo que ocurra en eventos de rompimiento, que no los he visto. Jesús Manuel, Charlie, Héctor Ferrer, era la gente de Alejandro en su momento, que hubo un real alineamiento cuando David Bernier busca gente de la periferia del partido, y entonces esa estructura se forma dentro del partido. Ese fue el momento donde yo diría que para mí me convence de que Jesús Manuel debe estar ganando, debe ganar por eso, porque esa es la estructura. ¿Esa es la estructura que Jesús Manuel está corriendo o estoy equivocado? Puedes instruirme, o sea, en confianza, no te sientas que tienes... O sea, la idea es que me digas tu opinión. Pues mira, en efecto, hay gente, ¿verdad?, de esas tres campañas que mencionas en la estructura de Jesús Manuel, hay otra gente que no es de esas estructuras y se ha ido incorporando. Así que yo creo que hay una mezcla, ¿verdad? Sí hay una estructura ahí, pero yo creo que la razón por la que Jesús Manuel ha logrado convencer a los populares, que son los que van a salir el próximo domingo a votar, es, uno, porque se hace disponible para presidir el partido en un momento complicado, y, dos, porque aquellas cosas que prometió durante esa campaña, alerta roja para engrasar toda esa maquinaria electoral importantísima, el plan de gobierno institucional, todo lo que tiene que ver con la reorganización del partido y con las finanzas del partido, las ha trabajado y ha cumplido con ellas. Los populares han visto ese sacrificio, han visto el trabajo que ha hecho, o sea, no ha sido solo de palabras, ha podido demostrar durante el pasado año que ha trabajado para los populares, y los populares lo agradecen a los populares. La realidad es que esa posición de un presidente que ha estado buscando la unidad, que ha evitado a toda costa que haya discusiones estériles, sino que ha querido mantenerse en la línea de que para poder ganar las elecciones hay que mantenernos como un partido unido. Y eso es lo que quieren los populares. Los populares quieren esa unidad porque saben que para poder ganar tenemos que ir juntos. Ya pasamos por el proceso de unas primarias donde quizás al final hubo unas laceraciones que no se pudieron conciliar. ¿Y por qué Chali Delgado no lo endosa? Bueno, Chali Delgado es el vicepresidente del partido y tiene un rol institucional en el partido que es importante y también exista. Además está liderando el proyecto de voto adelantado para las elecciones generales y en ese proceso tiene que ser una persona institucional. ¿Pero estás ayudando al presidente o estás desayudando? No, no, desayudando para nada. Está ahí, está ayudando a su presidente, claro que sí. Este proyecto que se le fue encomendado por el presidente de voto adelantado y que ha estado trabajando desde hace varios meses. El argumento de Zaragoza de que él puede ganar la elección porque él representa un contraste mientras que Jesús Manuel no tiene posibilidades. ¿Cómo ustedes lo refutan? Nosotros estamos en total desacuerdos. Jesús Manuel es la persona y lo dicen las encuestas. Si las vamos a tomar como válidas de que la persona que tiene más posibilidades de ganarle al PNP es Jesús Manuel. De hecho, el único partido que tiene posibilidades reales de ganarle al PNP y sacarlo del poder y de nefastos ocho años que hemos vivido es el Partido Popular y quien ha liderado ese partido y quien lo ha puesto en esa posición es Jesús Manuel Ortiz. Ok. Te tengo, obviamente, para plantearte asuntos del pasado que son importantes recordar porque obviamente el PNP va a sacar todo esto si Jesús Manuel gana. Un par de cosas. Lo primero, el caso de que Jesús Manuel gane y el domingo sea victorioso, la gente de Zaragoza está planteando que ha habido como que trucos, como que ellos, Jesús Manuel nombró unos delegados presidenciales y que esos delegados presidenciales que se nombraron son los que han estado llevando el voto adelantado y pues básicamente se aseguran de que los votos por correo que llega pues yo voy y voy casa por casa a repartirlo y es la gente de sus Manuel. ¿Eso no es cierto? Eso no es correcto. La posición de los delegados presidenciales al igual que los coordinadores y los comisionados electorales me disculpo, los comisionados electorales son posiciones institucionales que responden a la Secretaría y a la Comisión Estatal de la Oficina de la Comisionada Electoral del Partido Popular. Son gente seria que se lleva de verdad con mucho respeto y con mucho en realidad en el trabajo que hacen. Esos funcionarios de colegios que están trabajando ahí, esos coordinadores, esos comisionados, esos delegados, esa es la gente que eventualmente van a ser los funcionarios de todos. Así que es importante que haya ese respeto y ese reconocimiento del trabajo que ellos están haciendo porque al final del día gane quien gane son los funcionarios del Partido Popular y ellos lo saben, ellos lo saben. Nosotros no tenemos ninguna duda que están haciendo un trabajo excelente y que lo están haciendo como debe ser, como dice el reglamento de los manuales. Dice Zaragoza que no, dice que no se está cumpliendo el reglamento, que el reglamento plantea que ve que es reenviarlo por correo, no dárselo a un delegado presidencial que nombrado por el presidente del partido para que vaya casa por casa. No, esa información no es correcta. Mira, cuando llegan los sobres de vuelta no había pasado el término de los 15 días que se exige por el correo antes de reenviarlo y ya no había tiempo para eso. Las instrucciones que se dan es que esos sobres se le entreguen a los comisionados electorales en aquellos lugares donde no hay primaria y a los delegados presidenciales donde la hay. Esto se informa a ambos equipos y ambos equipos están conformes con esto. Pero Zaragoza dice que no está conforme. Bueno, pues dirá eso pero entonces tiene que hacer los planteamientos donde tenga que hacerlo. Dice que lo plantearon y que básicamente le pasaron el rolo y que no debería ser los delegados presidenciales quienes decidan eso. No están solos y no solo deciden solos están juntos los funcionarios del senador Zaragoza y los funcionarios de Jesús Manuel Ortiz. No se hace el trabajo solo siempre hay balance y tienen que firmar quienes están ahí quienes toman esa firma eso tiene un protocolo estricto porque hay que garantizar ese derecho al voto de cada uno de esos ciudadanos. Ok, y de nuevo hablando entonces de lo que será hacia el futuro en el caso de Jesús Manuel ¿cómo va a ser para unir al partido? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia para unir al partido gana o pierda? Bueno, yo creo que la estrategia comenzó ya. O sea, Jesús Manuel se ha mantenido desde el inicio claro, porque no es responsabilidad más como presidente de que esta contienda se haya dado de una manera muy distinta a la del PNP de altura, de respeto siempre tratando de mantener la cordialidad entre ambos equipos y nos hemos hablado hemos tenido reuniones o sea, que esto es lo que se ha tratado de el mensaje que hemos tratado de dar es lo que quieren los populares o sea, nos lo dicen todos los días nosotros no queremos pelea nosotros queremos unidad y ese es el mensaje que le ha estado llevando y estamos seguros seguros de que el día 3 vamos a estar unidos. En cuanto al tema de la legislatura Jesús Manuel tiene sus candidatos para la Senada y Cámara ¿no? Los que son sus favoritos. Bueno, él tiene varios candidatos que han estado con él los han estado respaldando esos candidatos algunos de ellos no van a ser electos y otros de Zaragoza sí, así que ¿cómo va a ser para alegar con ellos? Bueno, pues como todo ¿verdad? Hay que trabajar somos todos populares somos todos populares y vamos a trabajar unidos los que ganen van a trabajar ¿verdad? en unos lugares y los que no salgan prevalecidos también estarán con nosotros. Las alegaciones sobre Naudi Hernández ¿cómo las van a trabajar? Él ha explicado ese asunto muchas veces como funcionario público uno tiene que hablar cuando él llamaba a testificar y eso fue lo que hizo la fiscalía pidió ¿verdad? su testimonio y así lo hizo y eso es lo correcto y él lo ha explicado muchas veces no es algo que nos preocupa Sí, pero él fue y testificó básicamente que sí que ayudó a poner a Naudi a unas personas en una posición en la autoridad de acueductos que después de eso pues a Naudi llamaba y se encargaba de que lo ayudaran económicamente a Naudi No, él ha testificado sobre eso y él ha explicado bien cómo ocurrió de verdad el asunto Pues yo sé cómo él lo ha explicado porque yo recuerdo yo estaba en el tribunal y lo recuerdo pero ciertamente va a haber una campaña Sí, sí, lo sabemos y estamos preparados para eso Él está preparado Por eso ¿y cuál va a ser la respuesta de preparación? Decir que yo he hablado de eso muchas veces no es una respuesta muy contundente Bueno, porque él lo explica y él estuvo allí y él sabe exactamente de su testimonio y de cómo ocurrió Así que estará listo para eso Bueno, muchas gracias Ingrid Gracias Licenciada Ingrid Colbert del Grupo de Jesús Manuel Nos hablamos obviamente la próxima semana cuando sepamos ya el resultado finalmente de este proceso Claro que sí Muchas gracias Gracias Gracias